y creo que por celulares o por audio streaming vamos a tener al inglés quiero presentar a un querido amigo que no conocí hace no mucho tiempo pero pude conocer su corazón para los huérfanos y hace un tiempo atrás él vino a visitar Argentina por primera vez sin tener contactos o casi ningún contacto pero con la palabra que Dios puso en su corazón que tenía que venir a Argentina porque algo Dios quería hacer con esta visión lo que Dios puso en su corazón hace unos años se llama un mundo sin huérfanos y yo espero que algo suceda también con nosotros en esta mañana nuestro hermano también va a dar un taller a la tarde así que él va a entrar en más detalles así que yo te pido que abras el corazón millones de huérfanos en el mundo están esperando nuestra respuesta y él tiene un corazón para el Señor y para los huérfanos dando testimonio en su propia vida así que Dimitri tenemos muchos amigos Dimitri pero este es uno nuevo oh perdón va a traducir y yo quisiera dejar con ustedes desde Ucrania a mi amigo Sergei Damidovich un buen amigo Sergei Damidovich ¡Haleluya! yo tres días ходил aquí y miraba a ti durante tres días yo estaba rondeando por acá mirándolos, observándolos para que ustedes me consideren como uno de ustedes yo agarré un mate en mis manos y yo agarré un mate en mis manos y yo decía hola, hola ¿por qué estoy aquí? ¿cuál es la causa por la que estoy aquí? yo vivo más de 8000 kilómetros vivo muchísimos kilómetros de aquí cuando yo salía de allá de mi país había nieve y no era simplemente venir a mi país aquí nada más yo tengo solo una respuesta por su causa es un nombre muy estremecedor yo no vine a mostrarme a mí mismo aquí no tengo ningún interés en esto pero tengo un gran interés que ustedes puedan escuchar hoy su corazón le vine a decir que él tiene un sueño hoy escuchábamos de que a veces no es tiempo de liberar nuestros sueños pero hoy vino un tiempo muy especial donde el Señor quiere compartir su sueño con nosotros compartir su corazón con nosotros y él está buscando a un hombre que pueda escucharlo hoy yo no vine solo yo no vine solo llamé a Ana por favor y al esposo de Paraguay cuatro meses cumplió su bebé ayer ellos también están por la causa de Jesús aquí porque ellos tienen el mismo sueño tengo cuarenta minutos y en este tiempo yo quisiera entregarles mi corazón quisiera leer unos versículos rápidamente yo he buscado entre ellos alguien que se enfrente a mí e interceda a favor de la tierra para que yo no la destruya Dios siempre busca una persona cuando Dios tiene un sueño Él está buscando una persona la persona que puede escuchar ese sueño en Isaías también dice el Señor dice ¿Quién irá por nosotros? y entonces el profeta dice yo, envíame a mí y el Señor empieza a transmitir su sueño a la persona ¿Cómo creen ustedes si el Señor tiene un sueño por Argentina? ¿A quién se la va a transmitir? A nosotros a sus hijos e hijas Él nos va a decir a nosotros así fue en todos los tiempos cuando el mundo se dispersó el Señor encontró a Noé y hizo todo lo que Él quiso cuando Él quiso hacer su propio pueblo Él encontró a Abraham y le dio un sueño y Abraham все бросó y Abraham lo dejó todo y Él perseguía ese sueño y todavía no ha visto mucho en su vida pero sabemos que el sueño del Señor empezó desde Abraham cuando el Señor tuvo que sacar al pueblo de Israel de Egipto el Señor encontró a Moisés y le dio un sueño y ese sueño lo hizo enloquecer a Moisés Él ya no quería vivir como vivía antes Él podría vivir de la manera más maravillosa pero Él siguió el sueño y Eliseo Él estaba trabajando con la tierra pero el profeta le dio su misericordia y Eliseo se volvió loco Él lo dejó todo no simplemente Él lo quemó todo para que ni siquiera haya ningún pensamiento que pueda hacerlo volver atrás y Él siguió el sueño del Señor yo les voy a decir lo que yo quiero hoy yo quiero que hoy el Señor pueda encontrar en medio de ustedes a las personas que puedan escuchar hoy su corazón y a causa de Él seamos un poco locos y podamos creer en el sueño más maravilloso nosotros hablamos de una alianza que se llama Mundo sin huérfanos Amigas es una idea más loca el mundo sin huérfanos cuando la persona normal lo escucha ellos dicen están locos el mundo está bajo el mal ¿acaso no puede haber huérfanos en el mundo? cuando el Señor tiene sueños de algo Él hace lo imposible posible y nosotros podemos cambiarlo quisiera darles una estadística un millón de niños son los que son sometidos bajo violencia 160 millones de niños son los que no tienen padres 18 millones de ellos y 18 de ellos perdieron mamá y papá alrededor de 8 millones de niños viven en orfanatos si ustedes alguna vez se han encontrado con algún huérfanos saben que es una categoría de personas pequeñas muy especiales en la Biblia hay tres categorías de las cuales el Señor procura siempre que son los extranjeros los huérfanos y las viudas eso nos quiere decir sobre el carácter de nuestro Señor el Señor odia cuando hay violencia sobre una persona el Señor odia cuando alguien no tiene ayuda el Señor odia cuando alguien no tiene ayuda el detesta cuando la persona misma no puede ayudarse y toda la unción de Jesús recuerden cuando él leía en el templo es la liberación la liberación de los que están cautivos a la libertad los que están ciegos darle vista es el Evangelio que libera a una persona los niños pequeños los huérfanos son aquellos cautivos yo quisiera que ustedes puedan escuchar que ellos están encarcelados y ellos no tienen la culpa nadie de nosotros elige donde nacer pero ellos ya han nacido dentro de una cárcel la estadística la estadística de Ucrania no sé como es en el mundo dice que alrededor de 40% de hombrecitos de niños son los que van a caer a las cárceles el 60% de las mujeres son los que van a ejercer la prostitución alrededor de 40% van a hacer intentos de suicidio solamente el 5% va a poder reconstruir su vida y el Señor lo ve y el Señor quiere hacer algo con esto y ha llegado el tiempo de que Dios quiere transmitir algo a su pueblo yo no sé las estadísticas aquí en Argentina pero hace un año atrás que estuve aquí en Argentina y el Pastor Dimitri me llevaba a unos orfanatos y yo les voy a decir qué es lo que pasó ahí una niña muy pequeña 5 años ella me tomó de la mano y ella me hablaba algo en español y me arrastraba me llevaba a un lugar ella me sacó a un lugar vacío lejos de todos los demás niños y me dice algo en español me dice sentate y yo me senté y ella me empezó a contar algo yo le digo en ruso no te entiendo y ella simplemente se reía y seguía hablándome yo me di vuelta para ver dónde estaban mis amigos y no le gustó entonces me volvió la cara y me dijo que no no era necesario que busquen a mis amigos sino me decía mírame a mí ese es el punto de la orfandad a veces nosotros pensamos que simplemente necesitan ropa necesitan comer la mayoría de los orfanatos lo tienen todo esto pero ellos necesitan de nosotros necesitan de alguien que los ame ellos están solos y el diablo a través de la negación de toda la sociedad los arrastra más allá de esos muchachos y muchachas niños hay muchos en la tierra pero Dios tiene un sueño ¿acaso podemos hacer algo con todo esto? cuando yo transmito este mensaje a las personas la mayoría reacciona de la misma manera si los cristianos dicen hay que ayudar a los orfanatos la mayoría creen que hay que ayudar a los orfanatos y las iglesias tienen ese ministerio pero eso nunca va a sanar la orfandad yo ahora les voy a mostrar un video es una historia de hoy niños primero voy a hablar un poquito más y luego yo voy a contarles cómo obtuve yo este sueño como iglesia trabajábamos en un orfanato luego creamos nosotros mismos un orfanato y cuesta mucha plata sostenerlo y yo iba por todo el mundo viajaba y recaudaba plata y yo digo mira que bien me sale mira como yo procuro por los huérfanos el señor está muy contento allí en los cielos pero Dios tenía un plan más profundo y una vez un mejor amigo tomó a una niña abandonada en un orfanato y la adoptó y yo digo es imposible quien la pudo haber abandonado él tiene genes malos ella va a crecer y va a crear un problema para ella y yo siendo pastor y yo también estoy sirviendo en un orfanato y todo esto mi cabeza entendía que los problemas eran un problema y yo tengo miedo de traer ese problema a mi hogar es mejor y más cómodo tan plata es tomar un par de personas pero hay un lugar aparte que es mi familia mis genes pero de repente mi amigo hizo esto y para mi tragedia tan grande me inspiró mucho a mi esposa Sergio vamos a hacerlo y yo no le podría decir que tenía miedo y yo inventé un texto bastante espiritual vamos a morir que el Señor realmente lo indique porque no es para todos claro cuando hay poca fe hay muchos pensamientos y ella era muy insistente ella me tomó de la mano y dice no tengas miedo solamente vamos a ir a ver no vamos a adoptar ella me trajo un orfanato y en ese entonces allá en Ucrania se abandonaba muchísimos niños y ahí hay una señora que nos sacó un niño lo trajo él tenía tres semanas y ni siquiera era parecido a nosotros él era bien morochito es un poco parecido a un argentino y entonces yo me preparé con todo para empezar a buscar algún defecto porque yo pensaba que desechaban a niños inservibles o no normales y él estaba ahí acostadito con sus manitos y él me nombró la mejor predica de mi vida él me contó sobre el sueño del Señor él dijo yo soy de nadie no tengo ni una persona que conozca yo en la tierra no puedo conversar con nadie no puedo ponerme de acuerdo con nadie no tengo un teléfono para llamar a nadie simplemente estoy aquí acostado no sé porque estoy aquí en su tierra ni siquiera nadie me dio un beso yo soy de nadie y yo también podría entender claro que él era de nadie pero realmente lo pude sentir en mi corazón de cómo puede pasar de que el bebé sea de nadie y él seguía cuando yo nací mi mamá me dio la espalda ni siquiera alguien me ha dado un beso hasta ahora y yo estaba ahí parado y se me caían las lágrimas era como una lucha claro un combate y él me dio justo en el corazón y yo pensaba yo soy un siervo tan grande y pienso en grande y yo voy de aquí para allá de un país a otro y no tengo tiempo de ocuparme de un bebé tan pequeño es un gran problema cuando nuestros pensamientos son tan globales tan grandes que no tenemos tiempo de ocuparnos de cosas simples que realmente pueden transformar y él me dio el último golpe él dijo si me adoptas yo voy a tratar de ser parecido a ti y eso fue lo que me remontó hasta el final y conquistó mi corazón la Biblia dice que el amor es el que echa fuera todo temor que pasó en ese momento y se hizo una gran problema que parecía enorme el problema que yo no podía resolver eran todos los huérfanos en Ucrania pero apareció una tarea ese niño ese bebé con ojos negros realmente yo sentí Sergio Demidovich que tengo la potestad de elegir su destino si voy a tomarlo si voy a tomarlo él va a tener otra vida él va a cantar mis canciones yo soy compositor y escribí muchísimas canciones él va a estar sentado en mi mesa él va a ser cristiano y es algo que me hizo explotar por dentro y ese amor era concretamente a ese bebé y es el amor que me dio el poder y la fuerza para actuar vamos a ver esta historia y es ligeros y es ligeros y es ligeros yo Justo en el momento, cuando yo nací, en Ucrania, muchas veces mamas бросaron a sus hijos, y los niños eran luches. Entonces casi todos los hombres no creían, que no se podía hacer algo, así que no hicieron nada. Ellos no sabían, que los niños también eran buenos buenos hijos. Pero Dios quería ayudarnos y le mandó a la tierra de la vida. Este es mi padre, este es mi padre. Este es mi padre. Por favor, postale un video. Y en el video, se les gusta. Rolito, un poco en español. Yo les voy a mostrar. En el video, me darán la posibilidad de que ustedes lo escuchen en español. Se confundieron. Pero quiero decirles, contigo, él tiene 13 años y medio. Él, de una manera maravillosa, toca el piano. Él es muy inteligente. Él se parece a mí. Le quedaron sus ojos negros. Y tiene sus pelos oscuros. Pero él se parece mucho en su actitud a mí. Él cumplió su palabra. Dres míos, esto me hizo increíble. Saben que eso me hizo sumamente feliz. Y todos esos 13 años. Yo estoy combatiendo para que miles y miles de niños puedan obtener su familia. Y yo he creído en ese sueño. Hay un lugar en Proverbios 24. Hay un lugar en Proverbios 24. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Yo quiero mostrarles algo. ¿Pueden salir aquí adelante? Son aquellos que fueron llevados a la muerte. ¿Dónde está Alejandro? No, no está. Vos vas a ser el Satanás. Los tomaste cautivas. Ellos son huérfanos. Y lo más importante para vos. Que ellos se queden así. Que no crean en el amor. Que nadie los abrace. Que nadie los vese. Y que todos les digan que son feos. Y que son inservibles. ¿Sí? Y yo soy un cristiano. Y yo escuché que Dios los ama. Y que también los quiere librar. Y yo en eso creí. Y me dicen que es muy difícil. El Satanás es muy severo. Y de repente me dicen mis amigos que es algo difícil. Y que Satanás es muy severo. Yo puedo estar sentado y decir. Bueno, sí, tiene mucho poder. La verdad que él es muy fuerte. Y no puedo combatirlo. Pero si yo amo mucho a ellos. Y yo creo que Dios los ama. Yo voy a intentarlo. Y yo creo que Dios los ama. Y creemos que viene Jesús y lo va a lograr. Si crees que es un problema de gobierno. Nada va a pasar. Nosotros ponemos canciones. Y cantamos Jesús como te amo. Y así todos los domingos. Y toda la semana tenemos reuniones. Y estamos sirviendo a nosotros. Y tratamos de vivir el clima en el Jesús. Y Jesús dice por su causa. Pero Jesús dice por su causa. ¿Quién va a ir con nosotros? ¿Quién va a salvarlo? ¿Quién va a poner su alma por Dios? Hay que sacarlo de la muerte. ¿Y ustedes crees lo que yo no lo escuché? Tal vez vas a decir. No, no lo escuché. ¿Por qué estoy aquí? Porque lo creo, amigos. Lo he visto con mis propios ojos. Cuando adoptamos con el pastor amigo. Las personas nos empezaron a creer. En mi iglesia. Hay más de 100 niños adoptados. Y en el país hay miles. Hay miles de niños adoptados. Durante 5 años iba viajando a Rusia. Y estaba ahí parado en el aeropuerto. Y el Espíritu Santo descendió sobre mí. ¿Sabes? Estaban todos los souvenirs rusos ahí. Y de repente el Espíritu Santo descendió sobre mí. Y yo empecé a llorar. Y tenía ganas de besar todos esos souvenirs. Y el Señor me dijo dame 5 años para Rusia. Y yo llegué a tiempo antes que empezó la guerra. Ahora ya no puedo entrar más a Rusia. Pero esos 5 años dieron su fruto. Cuando yo iba a la iglesia. Yo preguntaba quién de ustedes adoptó algún niño. ¿Ni kogo? Nadie. ¿O una familia? Porque ellos no tenían sus propios hijos. Pero es otra cosa. Es porque yo quiero un niño para mí. No es por causa de él. No es porque yo tengo la necesidad de tener un niño. Sino porque yo soy necesito. Es una gran diferencia. Y en esas circunstancias ahora hay 100 o 80 años adoptados. ¿Y de qué estoy hablando? Yo estoy hablando de una... Una adopción internacional de una mentalidad transformada de la nación. En Argentina. Tiene que ser todo claro. Que la adopción es una tradición cristiana normal. Usted tiene sus dos hijos biológicos. Y también debemos ayudar a los demás. ¿Entienden? Y eso es lo que va a cambiar la situación familiar en el país. Y de eso son los sueños del Señor. Pero no en la iglesia se están relajadas. Pero las iglesias viven para sí mismas. Ahora, esperemos, ¿quién va a ir para nosotros? El Señor dice, ¿quién irá por nosotros? Es un nivel diferente de cristianismo. Jesús, bendice me. Jesús, bendice me. Jesús, dame. Jesús, dame. Isceli me. Sáname. ¿Esto es bueno? Pero es un estado de niñez cristiana. También hay que ir hacia adelante. Y ahí es donde uno muere para sí mismo. ¿Radi Nego? A causa de Él. Por su causa. Para que Él pueda librar a los que están cautivos. ¿Mi tiempo está terminando? ¿Mi tiempo está terminando? Amados, yo tengo fe. Ustedes son muy necesarios para el Señor. Yo les voy a decir algo. Cuando yo venía para acá no sabía qué tipo de conferencia iba a ser. Yo pensaba que era de pastores. Y cuando yo entré aquí. Yo me bajó ni un poquito, les digo la verdad. Pero hay tantos jóvenes. Y Dios me dijo. Pero el Señor me dijo. Ellos van a escuchar mi corazón hoy. Ustedes van a ir a diferentes lugares. Y yo les pido, por favor. Y yo les pido, por favor. Y yo les pido, por favor. Y lleven ese sueño del Señor. Donde están, donde sirven, donde viven. No miren sobre las leyes, que tal vez a veces es difícil. Y todo eso va a ser cambiado. Cuando la iglesia va a empezar a hablar. Y cuando la iglesia va a empezar a hablar. Y cuando la iglesia va a empezar a hablar. Y cuando la iglesia va a ser transformado. Y Dios va a transformar las leyes en este país. Y a los niños no van a vivir en orfanatos. Y ya los niños no van a vivir en orfanatos. También si es por un tiempo. Hay social y siropos. Hay uefanos que no puedes tomarlos por sus documentos. Pero tiempo que no puedes tomarlos por sus documentos. Pero temporariamente viven su vida en los orfanatos. Y nosotros debemos estar dispuestos a tomarlos. Y por eso tengo 3 pasos para probar. y por eso tengo tres pasos para ustedes solamente son tres pasos y los demás siempre les voy a decir por la tarde vamos a ver el video y luego les cuento mi vida hubiera sido muy distinta si no fuera por un milagro entonces la mina de una historia este milagro comenzó conmigo en el tiempo que yo nací en Ucrania muchas madres abandonaban a sus hijos y muchos de los niños quedaron como huérfanos en aquel tiempo la mayoría de las personas no creían que podrían cambiar algo ni siquiera sabían que los niños abandonados podrían ser buenos hijos también pero Dios realmente quiso ayudarnos y por eso envió su amor a la tierra ahora este es mi papá y esta es mi mamá ellos se convirtieron en un milagro para mi me trajeron a su casa y me decían que soy su hija amada ahora les mostraré algo pero no lloren ya que casi todos lloran en esta parte aquí es donde estuve acostado cuando no le pertenecía a nadie tío Pedro le contó a mi papá sobre mí y con mamá vinieron a verme en este entonces solo tenía tres semanas de edad y no podía hablar pero mi papá me entendió luego ellos contaron a la iglesia acerca de la adopción y cuando las personas nos vieron dejaron de tener miedo de recibir a los niños en su familia y empezaron a hacer lo mismo ahora somos muchos en la iglesia luego nuestros padres empezaron a recorrer diferentes iglesias en Ucrania contándoles a todos acerca de la adopción también firmaron historias y programas televisivos y organizaron conferencias este milagro empezó a extenderse hacia todas las iglesias de Ucrania se unieron en oración con otros creyentes quienes compartieron la visión de niños en familias y que dijeron que Ucrania podría ser un país sin huérfano y luego en otros países también captaron la visión en Rusia pasaron muchos milagros todo esto es porque Dios nos dio a su iglesia un verdadero amor para los niños desamparados yo creo que si las personas que creen en Jesús dejan de pensar que lo más importante es alimentar y abrigar a los huérfanos y reconozcan que lo más importante es amarlos como hijos propios entonces el mundo ya no tendría huérfanos eso va a ser el milagro más grande y verdadero es hermoso, verdad? 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 es como que no puedes adoptar no puedes ir más lejos pero puedes hacer el primer paso yo preparé estas fotos para ustedes estos proyectos ¿quiénes son estos niños? estos niños son aquellos que ya fueron adoptados por cristianos o están en familias de tránsito o en orfanatos donde hay gente cristiana que está trabajando con ellos a todos estos niños se les predica el Evangelio yo traje así 300 fotos diferentes y yo quisiera que ustedes puedan hacer el primer paso vamos a llamarlo como una adopción espiritual pueden tomar una foto así como esta que está por ahí puedan ponerla en su casa en el lugar más visible y empiecen a orar seriamente por un niño y que es lo que va a hacer esto y que es lo que va a hacer esto eso nos va a disciplinar para que oremos por los huérfanos y eso también va a transformarnos de interior el Señor va a empezar a hablarnos y esto va a ayudar a estos niños y especialmente por ejemplo mi hijo es una persona clave para mi ministerio como diablo y como el diablo se está agarrando con sus dientes para poder sacarlo si algo le va a pasar a él mi boca se va a cerrar y miles de niños van a quedar sin hogar cualquier experiencia cualquier experiencia negativa en la adopción va a tirar esa onda de que es algo peligroso o es algo inseguro por eso pido que ayuden aquellos padres que ya hicieron este paso y recuerden sobre esta obra de teatro que les mostré porque realmente es una lucha y si lo vamos a hacer todos juntos después de un tiempo va a haber entendimiento en la tierra entonces cuando los cristianos toman y adoptan todo sale bien en Ucrania hay estadística de que cuando las personas comunes adoptan porque no tienen hijos siempre el 30% se devuelven siempre porque esos niños no son sencillos pero los cristianos no tienen esas experiencias hay muy pocos que han devuelto a los niños ¿por qué? porque realmente estamos en otra categoría cuando alguien toma un niño hay como un lazo porque estoy tomando este niño porque quiero ayudarlo los cristianos lo toman de otra manera yo con el Señor yo con el Señor nos pusimos de acuerdo ayudarle a Él yo tengo una consistencia más sólida cuando yo tengo problemas aquí hay alguien de arriba que me sostiene es totalmente otra situación el punto número uno yo pido que puedan tomar esa foto el punto número dos por favor si hay algo que te tocó que puedas también asistir al taller de hoy en la tarde con Ana con Ana vamos a explicar todos los pasos posibles Ana va a salir aquí ella es de Paraguay ella conoce su cultura ella conoce su lenguaje y por eso el punto número tres yo te pido que puedas tomar el contacto de Ana que puedas tomar el contacto de Ana por si acaso si Dios puede hablarte hoy sepas a dónde poder escribir y preguntar que me llama que debo hacer ¿sí? Gloria a Jesús Ana por favor te pido que puedas salir aquí adelante muchas gracias gracias Dios creó al hombre y la mujer con el mandamiento de ser fructíferos y multiplicarse pero cuando el pecado entró al mundo el diseño de Dios para la familia también sufrió las consecuencias hay un sinnúmero de razones por las que este niño pudo haber quedado búfano pero sin importar las razones sin importar la cultura el contexto o el país una cosa se mantiene igual este niño está solo carece de una familia millones de niños alrededor del mundo con diferentes historias reciben el mismo trato están obligados a enfrentar la vida solos ¿quién está brindando soluciones? el gobierno y las ONG están tratando de encontrar las respuestas ¿y qué de la iglesia local? históricamente la iglesia cristiana era conocida por proteger a los huérfanos y niños de entornos vulnerables en la antigua Roma donde el abandono de un niño era relativamente común los cristianos eran conocidos por valorar la vida y rescatar a estos niños de la muerte a lo largo de la historia encontramos numerosos ejemplos de cristianos siendo la respuesta ante la necesidad de una familia en pocas palabras la iglesia tomaba en serio Santiago 1.27 en algún momento de la historia la necesidad pareció abrumadora y los cristianos empezaron no solo a recibir a estos huérfanos en sus hogares sino que comenzaron a construir hogares grandes hogares no, no eran mansiones eran orfanatos en algunas naciones la iglesia comenzó a retroceder ya que los gobiernos empezaron a establecer orfanatos y en muchos lugares creyeron que el estado podía brindarles un mejor cuidado los orfanatos eran vistos como buenos lugares un lugar para proveer comida calor y abrigo a niños necesitados salvaron a niños de una vida en las calles mientras pasaban los siglos los gobiernos las ruedas G y las iglesias continuaron edificando estos orfanatos y los llenaron con niños sin entender las consecuencias o los efectos devastadores que estos lugares pueden tener en el desarrollo de un niño el salmista escribe Dios hace habitar en familia a los desamparados en familia en algún momento en medio de la construcción de orfanatos y la dependencia hacia los gobiernos hemos perdido de vista donde había planeado Dios que los niños pertenecieran debemos aprender de nuestros errores podemos cambiar la forma en que la iglesia aborda el cuidado de los niños vulnerables la iglesia ya no puede estar satisfecha solo con las instituciones en cambio debemos comprometernos a restaurar la institución de la familia para aquellos niños que han sido privados de una un movimiento ha comenzado un movimiento simple con una visión del tamaño de Dios un mundo sin órfãos ha sido puesto en marcha en una nación tras otra alrededor del mundo por el Espíritu de Dios que está poniendo al huérfano en el corazón del cuerpo de Cristo en cada nación de la tierra se está convirtiendo en un movimiento que no se puede contener un mundo sin huérfanos es este un sueño imposible o es un llamado a ser precisamente aquello que está cerca del corazón del Padre y la expansión del Reino de Dios es el Espíritu de Dios llamando a su pueblo en cada nación a reconocer que el destino de estos niños importa los huérfanos pueden convertirse en hijos e hijas ya no podemos permitirnos quedarnos inactivos e ineficaces ahora es el momento para que el cuerpo de Cristo se levante y sea para el mundo el modelo de verdadera adoración un movimiento de bajo mi sal un mundo sin huérfanos que ron ocuperas ¿quien cree en un Dios es imposible? quien cree que Dios usa lo mas pequeno lo más insignificante por su causa yo soy Ania de Paraguay yo soy insignificante y débil pero por su gracia Dios nos está levantando para hacer lo imposible lo imposible Paraguay y en el mundo les quiero comentar rápidamente no tengo cara paraguaya si le ven a mi esposo es más auténtico pero yo soy descendiente de extranjeros en el Paraguay personas perseguidas en otros países yo soy de un país que realmente es el más pequeño menos conocido de Sudamérica pero Dios no le importa de donde venimos Dios importa su identidad y su llamado que pone en nosotros a mí me conmueve escuchar hoy a Pastor Serge y de poder ser parte de esto de movilizarlo aquí en Latinoamérica porque cuando yo tenía solo 10 años Dios me dio este sueño yo no sabía nada de nada pero Dios me dijo de que me iba a usar y que no se iba a usar a su iglesia para dar respuesta de familia a los desamparados de familia y 20 y pico años más tarde y habiendo usado CUCUS de gran manera hoy soy abogado especialista en temas de niñez y adolescencia tuve la oportunidad de trabajar como director de ONG de cristiana de estar en el gobierno incluso a nivel internacional en Washington D.C. y ahora mismo estoy co-liderando el movimiento en Paraguay que se llama Paraguay Protege Familias incluso me están ahora pidiendo acesar con mi equipo a otros países pero para qué es lo que dijo Mr. Say es para dar amor su amor a los pequeños y a los olvidados para que aquellos que hoy no están creciendo con la seguridad y el afecto en familia y así uno por uno impactar toda una nación con un amor de un Dios Padre que no se puede refutar de una iglesia que está activada en toda una nación hacia su país bueno ¿cómo empezó todo esto? nos inspiramos lo que Dios estuvo hablando y haciendo a través de la iglesia en el mundo en estos países y nos desafió a nosotros en Paraguay y nos hizo la pregunta y nos hicimos la pregunta hace años que estamos viendo a estos niños creciendo solos en instituciones y en otros lugares ¿qué estamos nosotros haciendo? ¿qué es la respuesta de Dios en este tiempo? en Paraguay nos hicimos la pregunta cuántos son y nos tuvimos cuenta que son dos mil solo en Paraguay pequeños y nos preguntamos cuántas iglesias son en Paraguay hay alrededor de dos mil iglesias en Paraguay si solo una iglesia levante una familia reciba a un niño y si todas las iglesias lo hagan ya solucionamos la problemática en Paraguay y nos hubieran solucionado este problema en Paraguay fue entonces que formamos el movimiento nacional que somos un grupo de iglesias de organizaciones de personas que tenemos una misma visión es la misma visión que compartió Pastor Sergio que el amor de Dios Padre puede cambiar la vida de un niño que cada niño puede estar en una familia segura experimentar el amor de Dios de esa manera y que toda la nación puede conocer así ¿por qué? porque esto es el corazón de Dios Él es el padre de los huérfanos y Él ubica a solitario en familia porque cada niño tiene un valor en la familia